Muchachos, los cajones de riel es simplemente un módulo el cual yo extraigo de un mueble. Es decir, yo tengo un desarrollo de carpintería fijo del cual debo de extraer un cajón. Para esto necesitamos rieles de extensión. Los rieles de extensión tienen un espesor, es decir, este riel que yo tengo aplicado a este lado y a este otro tiene un espesor. Normalmente los rieles de carga liviana, porque están divididos en carga liviana, mediana y pesada, están para descontar 1.3 centímetros por cada riel. Es decir, el espesor de cada riel de extensión es 1.3 centímetros. Si tengo riel de carga mediana y pesada, el espesor a descontar de cada riel es 1.4 centímetros. Y si tengo rieles push open o cierre lento, el espesor a descontar es de 1.5 centímetros. O sea que debemos conocer el tipo de riel que vamos a utilizar para saber el despiece de mi módulo extraíble. Simplemente un cajón. Resulta que el cajón sale de un espacio interno libre, como lo vemos acá. Yo tengo una medida externa del mueble a la cual le voy a restar los dos laterales. De esto depende el calibre de material que esté utilizando. En este caso, un centímetro y medio de calibre de material por cada lado. Después de tener el espacio externo libre, resto el espesor del material y resto el espesor de cada riel. Y aquí lo podemos apreciar mejor. Cada riel aplicado a lado y lado me restan las medidas que les mencioné anteriormente. 1.3 centímetros, 1.4 centímetros o 1.5 centímetros por riel. Bien, entonces, ¿cómo debe ser el despiece de este módulo que estoy sacando de la parte interna? Yo tengo en el módulo de cajón unas piezas. Se van a grabar estas piezas para que nunca se les vaya a olvidar. Primero, frontal y trasero. La parte frontal y la parte trasera del módulo. Cuanto mide, yo debo de restar el calibre del material del mueble. Debo restar los rieles y debo restar los laterales del cajón. Así que, frontal y trasero del cajón. Dos unidades. La otra pieza que compone el cajón son los laterales. Que normalmente miden lo que tiene el riel. Ah, bueno, entonces, ¿hay qué? ¿Cómo defino yo qué tamaño de riel utilizo? Resulta que los rieles de extensión vienen en medidas de 5 en 5. Desde 25 hasta 60 centímetros. Y yo utilizo un riel de medida menor a la profundidad externa. Por ejemplo, si este cajón tiene 30 externos, yo utilizo el riel menor disponible. Es decir, un riel de 25. Así que, los laterales del cajón van a ser de 25 centímetros en este caso. Otro término del cajón de riel. El fondo. El fondo lo podemos hacer en un material más delgado. En el cual yo ranuro las piezas para poder deslizar ese fondo de menor calibre. Pero casi siempre utilizamos el mismo calibre. Es decir, el mismo calibre de 15 milímetros del material que esté comprando. Para hacer ese fondo de cajón. ¿Cómo saco yo el fondo del cajón? Muy sencillo. La medida interna disponible después de yo armar este cajón. Porque ese fondo de cajón va ensamblado por dentro. No va ensamblado por la parte de afuera, sino que va ensamblado por la parte interna. Y el último concepto de cajón de riel es el frontal. El frontal o aplique. Acá tenemos el frontal. Que yo ya debo definir el desarrollo de mi cajón. Si quiero que el frontal quede semi interno. Es decir, mire que la tapa superior se queda viendo pero los laterales no. O quiero que tape todo el exterior del cajón. O quiero que quede de forma interna del cajón. Eso ya es tema de diseño. Pero normalmente el frontal tiene mayor medida siempre que el cajón de riel interno. Entonces Esteban nos va a ayudar a despiezar este cajón. Yo voy a poner el ejemplo. Tenemos un módulo externo de 40 centímetros por 30 de profundidad. ¿De cuánto saco yo este cajón de riel? Listo Camilo, muchachos. Les voy a explicar. Camilo le va explicando las piezas que yo voy a despiezar. Vamos a empezar primero a sacar que medida interna tengo. Acá en este tengo 37. Medida interna con esa es la que voy a trabajar. Entonces como le dijo Camilo. ¿Qué le debemos descontar? Camilo nos puede mostrar ahí. Vamos a descontar. Aquí tenemos el módulo que está queriendo decir. Tenemos externo 40. Menos 1.5 y 1.5. O sea que acá adentro tenemos 37. Entonces ¿Qué le debemos restar? El grosor del cajón de riel. Y para sacar este frontal o trasero también le debemos descontar el calibre de las piezas laterales. Que serían 13. Entonces en conclusión serían 5.8 en total. Si tenemos 37. Sería 37 menos 5.8. 31.2. Es correcto. Entonces sería una pieza de 31.2. Ahora ¿Cómo le vamos a sacar el ancho? Acá no tenemos la altura. Perdón. La altura tenemos acá pongámosle ¿Qué Camilo? 20. Pongámosle 20 de altura. Póngale cualquier medida. Listo. Ahí le vamos a descontar. Recuerden que Camilo les dijo que el parche o el aplique es mayor al cajón. Entonces en este caso le vamos a dar 5 centímetros. Entonces menos 5 centímetros de la medida interna. ¿Cuánto es? 17 menos 17 menos... Menos 5. Menos 5. 12. Muy bien. Me bloqueé ahí. Aquí nos vamos a enchapar porque eso ya es otra clase. Ya sacamos lo que es los frontales. ¿Cuántas unidades de frontal y trasero necesitamos? Dos. O sea no uno. Entonces lo que Esteban sacó acá fue lo siguiente. Aquí miramos. Medida externa 40. Menos uno y medio y uno y medio. Tres centímetros. O sea que la medida interna es 37. Lo que Esteban hizo fue restar 2.8 de los rieles de carga pesada. Porque cada riel es 1.4. Menos 3 centímetros de estos dos laterales. Porque los de estos dos laterales están ensamblados externos. Eso es 5.8. O sea que la parte frontal y trasera es la medida interna. Menos 5.8 centímetros. Para sacar este y este. La altura ya simplemente la definimos ahí porque no es el caso ahora definir las alturas de los cajones. Sigamos con las otras piezas. Listo. Ahora vamos con los laterales que son. Tenemos un fondo de 30. Buscamos el riel de 25. El que le sigue a 25. Entonces serían 2 de 25 por la misma altura. Correcto. Vamos a utilizar riel de 25 centímetros. Recuerden que los laterales del cajón siempre los sacamos de la medida del riel disponible. Lo que les dije al principio. Ahora vamos con el fondo del cajón. Este muchacho del fondo es uno de los más fáciles. Como le digo Camilo, va interno. Entonces, ¿cómo vamos a sacar? Es una fórmula muy fácil. Siempre, como lo ven acá de frente, lo podemos ver. Tenemos la misma medida del frontal y del trasero. Que en este caso sería de 31.2. Ahora vamos a sacarle el ancho, que es los laterales menos el calibre del frontal y del trasero. Que son 1.5 y 1.5 serían 3 en total. Y tenemos 25 menos 3 serían 22. Ese es el fondo. Ese es el fondo del cajón. Ya el frontal lo aplique, ya se saca dependiendo del diseño. Si es interno o externo. Digamos que sea externo en este caso. Yo vamos a hacer la medida total del mueble. Que en este caso sería de 40 por 20. Para que tape todo alrededor del mueble. Tanto los parales como las bases. Correcto. Así de fácil se despieza un cajón de riel. En otro video ya podemos analizar cómo se hacen los descuentos en el tema de cajoneras continuas. Es decir, cuando tengo una cajonera de 4 cajones de riel de abajo hacia arriba. De qué medida despiezo yo las alturas de acuerdo al espacio interno disponible. Esto depende mucho del sistema que vaya a utilizar. Si es un sistema GOLA, si es un sistema T. Si es simplemente todas continuas con frontales y jaladeras. Así que muy fácil. Primero, acuérdese de las piezas que nos dijo Esteban. Tener en cuenta la medida de 5.8 para descontar del frontal y del trasero. Respecto a la medida interna. Y siempre la medida de la profundidad. La medida del riel disponible.